Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros, son las 10 de la noche con 6 minutos, 14 grados centígrados y viajamos al norte del estado de Coahuila en la frontera con Estados Unidos porque Francisco Liñán, usted sabe, nos acompaña como todas las noches. Francisco Liñán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cuáles son los detalles de esta jornada? Muy buenas noches, Lucero, un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócol, allá en la región sureste. Fíjate que el día de hoy elementos de la patrulla fronteriza lograron el aseguramiento de un grupo de migrantes, 400 migrantes indocumentados, los cuales cruzaron de Piedras Negras hacia Igolpaz, Texas. Esta es una cifra récord de aseguramientos en un solo grupo, migrantes cruzaron por una zona de Piedras Negras hacia Igolpaz, Texas, cerca de la parte sur de la ciudad, en donde se toparon con el muro que ha instalado el gobierno estatal. Ahí se entregaron de manera voluntaria a los elementos de la patrulla fronteriza para su procesamiento. Este es el grupo más numeroso que se ha asegurado. Esta semana hubo grupos de hasta 256 migrantes que de forma extraña nadie los detectó del lado de la frontera de Coahuila antes de cruzar hacia Texas. Han sido más de 4,400 durante el fin de semana y hoy sin duda que este grupo de 400 migrantes indocumentados sienta un precedente y una preocupación a las autoridades migratorias aquí en el sector del río que comprende del río Texas y también la ciudad de Igolpaz, Texas. En otra información, en este drama también de los migrantes, Lucero, hoy ya fue identificada la niña que falleció ahogada el día de ayer por la mañana cuando intentó junto con su familia cruzar hacia Estados Unidos por Acuña. La niña fue identificada como Victoria Valentina de 7 años de edad, originaria de Venezuela. Ella había viajado más de 4,100 kilómetros durante varias semanas acompañada de su mamá. Intentaban llegar a Texas a través de Ciudad Acuña para solicitar el beneficio del programa TPS, un programa de estatus de protección temporal que ofrece el gobierno norteamericano a inmigrantes de ciertos países. Lamentablemente, la menor cuando empezaron a cruzar el río Bravo por una zona en donde la profundidad sí es importante y también la fuerza de la corriente. Lamentablemente, la menor fue arrastrada por la fuerza del río Bravo y perdió su vida. Actualmente, el cuerpo de la pequeña se encuentra en una funeraria de Ciudad Acuña en donde esperan las autoridades de la fiscalía que sea reclamado ya sea por los familiares o a través del consulado de Venezuela. La madre de esta menor, identificada como Marjelín Carolina Mayor Báez, de 37 años, fue quien notificó a la patrulla fronteriza que su hija se la había soltado y dio también las características de la ropa que portaba al momento del percance. La niña será repatriada, si así lo reclaman sus familiares. En tanto, si esto no sucede, lamentablemente su cuerpo sería enviado a la fosa común allá en el municipio de Acuña. Mi reporte Lucero, desde Piedad Negra. Muchísimas gracias Francisco, pues importantísima información que nos acabas de compartir y que es el pan de cada día, precisamente allí en la frontera, el tema de los migrantes. Un abrazo grande. Muy buenas noches. Buenas noches.